Muy buenas chicos y chicas, seguidores del Parakey Submovidas Pues nada, como digo siempre, ya tenéis en miniatura, descripción del vídeo, título y demás Hoy vamos a hablar de la guía WASP de Sniper Mechanics para el SRS En este caso, tanto para el SRS A1 como para el A2 La verdad es que ahora mismo me pilláis, os dejaré por aquí abajo si funciona No sé ahora mismo si vale para el HTI porque no tengo ninguna mano Pero voy a preguntar a gente que tenga para ver si sirve o no sirve Así que prometo que va a ser un vídeo cortito, vale Es solamente para enseñaros una pequeña mejora que va a hacer esto en los A1 Y a mi juicio una gran mejora en los A2 Pero que voy a tratar de ser lo más rápido posible Así que dentro vídeo y empezamos Bueno, pues lo primero que quiero enseñaros es eso, o sea, el pacaje es muy sencillito Pero bueno, me da igual que el pacaje sea bueno, malo, con muchos florifondios o con menos Si el producto es lo que tiene que ser en condiciones Nos encontramos con una guía de acero inoxidable, vale, para sustituir a la de serie ¿El por qué? Las generaciones, sobre todo las 2 y 3, al igual que los nuevos A2 La guía del muelle tiende a bailar un poquito en su posición Imagino que ahora mismo estaréis viendo esas imágenes Entonces eso, con esto lo que vamos a conseguir es frenar ese bailecito que tiene Hay algunos mods, hay mods caseros para la guía de serie Que es, pues eso, ponerle un poquito de teflón Hacerle incluso una carcasita en impresión 3D muy finita Para que cubra el hueco y se quede fijo Con esto, ¿qué vamos a conseguir? Pues primero, que la guía del muelle no esté bailando hacia arriba y hacia abajo Cuando vamos a cerrojar El muelle no tiende a deformarse No fastidiemos tanto lo que puede llegar a ser la pieza Porque es una pieza de nylon, de no sé qué hostias Donde caixa esto Entonces claro, al final, si siempre estamos con un pequeño baile Vamos a poder generar alguna alguna a lo largo del tiempo Yo ya lo he dicho Los A2, la guía de muelle es de nylon O sea, si los A1, muchísima gente la cambiamos Yo creo que los A2 tiene que ser más obligatorio Pero me parece que al haberla hecho de nylon Han hecho un DLC que tienes que comprar muy rápido Entonces, esta es una de las alternativas No es muy cara Os dejaré por aquí abajo el link donde la compré yo Recordad también, al ser en Skimshop Además tengo por aquí el parche Pero os dejo por aquí el escudito Tenéis un pequeño descuentito Un 5% que bueno Aunque sea para pagar las tasas de Paypal y demás Os sirve Así que, lo dicho Os voy a enseñar sobre todo cómo viene Porque como veis trae aquí unas cuantas juntas históricas Para poder hacer mejores anclajes Así que vamos a pasar un poquito a macro para que lo veáis Bueno, pues aquí tenemos ya las piezas Esta es la tapa del SRS, la culata Y como veis, la guía de serie Según la ponemos aquí, baila No hay que ser muy adivino para verlo Os lo voy a intentar acercar un poquito más Pero... Baila Eso va a significar que cuando querramos hacer rojar Muchas veces nos pase esto Y como decíamos Podéis llegar a tener algún daño en la pieza, ¿vale? Esta pieza La que viene de acero inoxidable nueva y demás Primero, de serie Sí baila, ¿vale? O sea, le va a pasar lo mismo No quiero decir que esto va a ser una magia pura y dura Le va a pasar lo mismo como veis Que sube y baja Para un lado y para otro Pero lo bueno viene cuando ponemos las juntitas tóricas Como digo, esto va a ser un vídeo de lo más sencillito posible Con esto también vamos a ganar un poquito de estabilidad A no tener muelle fuerza para un lado, para otro Y listo Como veis, tenemos dos grosores Dos de cada Una más finita, otra más gorda Ahí la veis Voy a intentar que lo veáis lo mejor posible Que no desenfoque Aquí veis, está un poquito más gorda que esta Yo ya he probado, ¿vale? O sea, para ver que de verdad funcionaba Para poder enseñaros un producto que de verdad funciona Y en mi caso necesitaría las finitas Hay personas que pueden necesitar las gordas O yo que sé O si la cosa está muy mal Todas O unas más gordas todavía Pero bueno, el procedimiento es muy sencillito Vemos aquí que tiene dos Ahí que puedo enfocar bien Que tiene dos ranuritas Y nada Ponemos Y ponemos Ahí Ahí veis como está Yo ahí sí recomiendo Que lo que podréis hacer Para que todo vaya un poquito mejor Es el ponerle un poquito de grasa, ¿vale? Esta es la misma de Silverback La que viene de serie con muchas de sus piezas Y nada Es un puntito Así Para tenerlas siempre un poquito lubricadas, ¿vale? No es por otra cosa No hace falta que escurran ni nada Ahí Y ahora vais a notar también A la hora de meterlo Como ya cuesta un poquito más Ahí Ahí se nos queda encajada Y ya, obviamente Como veis Ya no baila O sea, ya por mucho que tenemos Por un lado y para otro O sea, ya movemos la pieza Ya se ha quedado un bloque Porque si quisiéramos ser más burros Pondríamos la grande Pero yo creo que esto ya es suficiente Perdonadme, chicos Lo que sí he notado Y he visto Es que En algunas guías Te dicen Que cuando vayamos a montar el rifle Os lo voy a enseñar para que lo veáis Vamos a apartar todo esto un poquito Ahí Ahí Aquí lo tenemos Nos dicen que lo hagamos tal que así ¿Vale? O sea, según estamos montados Metemos el muelle dentro y demás Pasemos por aquí Y tratemos de hacerlo en ángulo Ahí A mí me parece una burrada Y es estar forzando el rifle Y la pieza porque sí, ¿vale? Porque, o sea, yo no soy capaz O sea, haciendo mucha fuerza Sí lo conseguiría Pero me parece una burrada El tener que hacerlo así ¿Vale? O sea, yo mi consejo Es que saquemos la pieza La dejamos fuera Y lo hacemos como siempre Que sería Metemos hasta adentro Apretamos el gatillo Para que pase para adentro la guía Ahí Y echamos el gatillo hacia adelante ¿Vale? Para que no se nos escape Y ahora ya lo hacemos Con toda la comodidad del mundo ¿Qué pasa? Que esta Al ser una pieza más justa ¿Vale? No ser como la de serie que baila Es muy probable Que cuando la coloquemos No llegue a pasar del todo Vamos a ver Para que la veáis mejor Ahí la veis ¿Vale? Esto es muy simple O sea, o empujaríamos Con el dedito un poco O simplemente Con hacer rojar Ahí Vemos como ella ya Se queda en su posición Y de ahí ya no se va a mover Volvemos a montar todo Y ya estaríamos listos Para jugar Evidentemente ya lo tenemos Que volver a seguir Amartillando Para que se quede Porque ya la guía Se queda aquí completamente siempre Bueno gente Pues os he prometido Que era un vídeo sencillito ¿Vale? Así que ya lo habéis visto Es una piececita No es estética Obviamente Se hace algo muy funcional Algo que yo veo Bastante necesario Yo a mi juicio personal Cada uno Cada lo que le salga De las narices Obviamente Pero bueno Que yo ya la tengo montadita Mi rifle Que por cierto No os he enseñado todavía Lo bonito que ha quedado Estoy Estoy terminando de montar Ya por fin La equipación De frangotirador Supongo A lo mejor Cuando veáis este vídeo Ya os lo habré podido enseñar Pero A mi por lo menos Me parece una pasada Ahí lo tenéis Falta un poquito Matar el brillo ¿Vale? Que el primer día Que pueda salir al campo Porque en casa me mataría Le pegaré un grilonazo Por algunas partes de aquí Y Que nada Que ya tengo Una guía del muelle Más recta Ya no Ya no es cora Para ningún lado Así que Nada Como siempre chicos Que ya sabéis Like Compartid Suscribiros Dad a la campanita Recomendarme a gente Agradezco mucho Todas las preguntas Gemacit Llegar prácticamente A diario Por distintas redes sociales También os digo Y os pido Que por favor Si de esto tenéis alguna duda Lo pongáis aquí En este vídeo Si de otra pieza Del pistón de masa variable Habéis tenido dudas Lo pongáis en ese vídeo también Porque al final Me explotáis la cabeza 50 personas Con Muchas veces La misma pregunta Que al final Tienen que andar Haciendo copia o pega O diciéndoles Mira Rocco Mete allí Y míralo allí Así que Valorar Igual que esta información Es gratis Para vosotros Igual que las reviews Son gratis Igual que Dar libre información De internet Soy fiel partidario De ella Valorar también Que a lo mejor Vuestra duda La puede tener otra persona Que venga detrás La va a ver ya respondida Y cuando la vea respondida Pues no va a necesitar Hacerla O a lo mejor Se genera Como siempre digo Un debate abierto Una discusión Que no bronca Entre varios compañeros Y podemos descubrir Cosillas nuevas Así que Ya sí que sí Me largo Así que Poco más Que como siempre Un besito Adiós 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 Adiós